¿Cómo prevenir el dolor de espalda? Introducción ¿Puede señalar las vértebras? Elija una de las siguientes opciones. Correcto. Por favor, señale las facetas articulares. Elija una de las siguientes opciones. Correcto. La degeneración se debe principalmente al envejecimiento. Elija verdadero o falso. Correcto. Los espolones se forman con material del disco. Elija verdadero o falso. Correcto. Los espolones son crecimientos de hueso y no se forman con material del disco. ¿Puede señalar los discos? Elija una de las siguientes opciones. Correcto. ¿Cuál de los siguientes discos está herneado? Elija una de las siguientes opciones. Correcto. ¿Cuál de las siguientes posturas es la correcta? Elija una de las siguientes opciones. Correcto. Correcto. ¿Cuál de las siguientes posturas es la correcta? Elija una de las siguientes opciones. Correcto. ¿Cuál de las siguientes posturas es la correcta? Elija una de las siguientes opciones. Correcto. Gracias por usar EXPLAIN. Correcto. Elija una de las siguientes puntos. Papá textura. ¿Cuál de las siguientes posturas es la correcta? Hello. ¿Cuál de las siguientes posturas es la correcta? Elija una de las siguientes hoz cerraba. ¿Cuál de las siguientes posturas es la correcta? ¿Cuál de las siguientes posturas es la correcta? Los llam approaching posturas es la correcta? Gracias por ver el video.